¡Suscríbete! Lanza el nuevo disco, The Magic Whip. Foo Fighters publicará Sonic Highways en DVD y Blu-ray. Vuelve la banda Elefante a los escenarios tras 12 años de ausencia. Pedro Dalton debuta como actor de cine en Los enemigos del dolor. Glory se llevó el Oscar a Mejor Canción. Serrat inició en Montevideo la gira de presentación de Antología Desordenada. Perdiendo la vida.